¿Ustedes creen que Mauricio Godiño te debe de renunciar? ¿Por qué le quitan la mano? De afuera se las dieron aquí el contingente, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Sufrí un accidente. Yo creo que es muy lamentable que pudo haber sido prevenido. ¿Qué es lo que exigen ustedes? Justicia, respeto, que las autoridades se cargan de lo que están pasando y ya los cambios. ¿Están marchando el día de hoy? Por la muerte de Botas, una compañera. ¿Cómo murió? Por un accidente de un camionero en 368. ¿Ella era Botas? Amanecí ayer. ¿Qué creen ustedes que tienen que cambiar en el sistema de transporte? Todo. Todo. Los camiones. Los choferes. Los camiones. Los cámaros. Sí, claro. Los cámaros. Los cámaros. Los cámaros. Bueno, sí. El comienzo. La que vean fue nuestra seguridad, más que nada. ¿Ustedes creen que fue suficiente? Que bajaron un peso el camión y les subieron? ¡No! Ni con estos. Y con esto. De nada. ¡Eso tiene que ganar la cuesta. Al contrario, van hacer mas chotes porque ya les bajaron el precio y era lo que estudián. Extension ¿νη vas? ¡Fuera Agudillo! ¡Fuera Agudillo! ¡Fuera Agudillo! ¡Fuera Agudillo! ¡Fuera Agudillo! ¿Qué opinan que el personal de gobierno del estado está quitando las mantas contra Agudillo? Que no joda, que... ¿Por qué lo hacen? Si tenemos derecho a libre expresión, ¿no? ¿A ustedes alguien les está pagando? No, nadie nos está pagando. Venimos de la prepa 10, exactamente. Venimos a... Mostrar nuestra inconformidad acerca de lo ocurrido el viernes pasado. Y si... No nos sabía que estaban quitando las mantas sobre Agudillo. Se me hace una... Ahorita unos compañeros de la prepa 10 les quitaron una manta que iban hasta el frente del colectivo. Se me hace una... Algo malo porque entonces se oculta Agudillo para poder este... Para que las quita. Si no está haciendo su trabajo entonces que no le molesten esas mantas. No.